Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la asignatura de sistema de información para la decisión, la cual forma parte del itinerario formativo del máster en ingeniería de sistema de información. Yo soy David Granada, profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos y el encargado de acompañaros a lo largo de esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es comentaros algunos detalles básicos para facilitar el seguimiento de la asignatura, además de tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de los temas que vamos a tratar en las próximas semanas. ¿Por qué aprender sobre sistema de información para la decisión? Bueno, en primer lugar, os quería comentar que a pesar de la aparición de nuevos y revolucionarios avances en el campo de sistemas de información, Microsoft Excel sigue siendo la herramienta más utilizada por la industria para la gestión y el análisis diario de datos. De hecho, las organizaciones utilizan soluciones más o menos avanzadas para almacenar y procesar las enormes cantidades de datos que generan cada día, pero es muy habitual que recurran al uso de Excel cuando necesitan analizar y consultar esos datos para dirigir su actividad diaria. Por lo tanto, el objetivo de esta asignatura es que dominéis los principios de la gestión y el análisis de información con Microsoft Excel y de esta forma que podáis guiar la toma de decisiones a partir de la información obtenida del procesamiento de los datos disponibles. ¿Qué vais a aprender? Esta asignatura se divide en cuatro módulos principales. En primer lugar, en el módulo 1 empezaremos a trabajar con Excel, conociendo el entorno de trabajo, algunas de sus opciones avanzadas y las principales categorías de funciones. En el módulo 2, relacionado con la gestión de datos, trabajaremos principalmente con las tablas dinámicas, los gráficos y la extracción de datos de otras fuentes. Posteriormente, en el módulo 3, trataremos la gestión programática, en la que nos centraremos en aprender a utilizar Visual Basic para aplicaciones en Excel y en diseñar formularios utilizando este lenguaje. Y finalmente, en el módulo 4, veremos diferentes tipos de análisis de datos, entre los que destacan las Pivot Tables, las simulaciones, los árboles de decisión y las predicciones. ¿Cómo vais a aprender? La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases cada semana, en la que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con los sistemas de información. Asimismo, cada semana os propondré uno o varios ejercicios prácticos que tendréis que resolver y entregar por el aula virtual. Esos ejercicios os permitirán poner en práctica todo lo aprendido y podremos llevar a cabo una evaluación continua. También, cada semana, realizaremos una videoconferencia para poder resolver vuestras dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Así que mucho ánimo y espero que esta asignatura os sea de gran utilidad de cara a afrontar los diferentes sistemas de información para la decisión.